Pero creo que lo nuclear y lo importante es lo que no ha pasado y nosotros nos quedamos con esa pena y señalamos esa crítica de que no se ha ido hasta el fondo para saber lo que de verdad ha sucedido y segundo que no se han dado los cambios institucionales que rigen a la monarquía para que esto no vuelva a pasar. Sin ninguna duda la inviolabilidad en el constitucionalismo occidental moderno es una figura que está claramente orientada a que nadie pueda atacar a una institución para menoscabar la democracia, nadie pueda, pero lo que no puede ser es una puerta a comportamientos indebidos y a esa inviolabilidad que se convierte al final en un todo es posible y todo vale. No puede ser, es un efecto perverso de la utilización de la inviolabilidad de las instituciones. Para eso no, no hablan las constituciones de la inviolabilidad, es para garantizar que las instituciones y los mandatarios puedan hacer bien las cosas y puedan defenderse de presiones externas, no para que puedan hacer este tipo de comportamientos como parece que hizo el rey emérito.